CUTLINE presenta Hola, soy Magali Solita Estano Mechi y quiero recomendarle a todo este público que luce extensiones de pelo como cuidarla en esta época y todo el año no importa si lleva sal en el pelo, playa, piscina lo importante de eso es usar un buen humedante buena gotita de brillo y buena cera para el buen laseado no importa si le hace plancha, siempre va a estar bien cuidado también puedo recomendarle cuando no la están usando como guardarla para que el pelo se mantenga sedoso y sano no debe embollarlo y tirarlo por ahí debe peinarlo, ponerle una gotita de cera hacerlo trenza y entonces puede durar años y no se le va a dañar y puede usarlo cuando quiera de nuevo es algo impresionante como se cuida así que a todo este público que usa extensiones solamente por una época puedo recomendarle de nuevo que pueden guardarlo y es un pelo que no se va a dañar si quieres saber más del cuidado de las extensiones tanto después de ir a la playa como quitarla y guardarla por favor llame al Salón Mechi que estamos para servirle en cualquiera de nuestras sucursales en el 809-467-5004 o en el 537-5004 estamos para servirle